...como se reciben a los campeones y las campeonas Todos recibamos a nuestro diamante corona ¡Pamadona! ¡Aincha! ¡Muchas gracias, mujeres! ¡Deviva el campeonato! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Como ustedes saben, mi esposo es un buen conversador y es un buen educador Y luego es muy difícil hablar después de él ¡Muchas gracias, muchas gracias! Por eso quiero ver todas las fuerzas de las mujeres acá ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a contarles nuestra historia ¿Cómo nos conocimos con esta industria y cómo lo logramos? ¿Qué es logramos? ¿Qué es logramos? ¿Qué es logramos? ¿Qué es logramos? ¿Cómo podemos lograr este tema difícil? ¿Qué es logramos? ¿Qué es logramos? Y tenía dinero ¿Qué es logramos? Pero me gustaban los números Para ella sevió Y el dinero también ¿Quién se le más? ¿Quién no le gusta eso? ¿Quién no le gusta eso? ¿Qué es logramos? ¿Qué es logramos? ¿Qué es logramos? Porque a nosotros nos dio cuenta que teníamos un mismo objetivo, mirábamos a la vida diferente que a otras personas, y sabíamos lo que nos faltaba. Y desafortunadamente les quiero decir esto, en nuestra vida, en esta época, el dinero es un material muy grande, dentro de los años 2004 y 2008 empezamos a hacer una búsqueda. Y en algunos momentos de algunos médicos nos fuimos a reunir con ellos y tuvimos mucha información sobre el nodal, algunos productos de ellos. Y como tuvimos una experiencia antes en esta industria dentro de marketing y pensamos que eso nos podría salvar la vida, cambiar la vida. ¿Cómo sabíamos que esta industria dentro de marketing es lo que nos podría salvar la vida? Ahora, pensamos esto, que... Acaba, yeryüzünde Ganoderma ile network marketing sektörünü birleştirmiş bir firma var mı? Si hay alguna empresa que une Ganoderma con la industria dentro de marketing en el mundo. Size şunu tüm açık üretilirime söyleyebilirim. ¿Podría decir eso con todo mi corazón? Her gün, todos los días, cada momento, cada minuto. Mr. Leo, muchas gracias, señor Leo. Y bueno, bendiciones. Porque él lo pensó antes que nosotros. Y él creyó esa oportunidad para nosotros mismos. ¿Habes un poco de investigación sobre Ganoderma? Y en este área ustedes están involucrados... Ganoderma. Como 10 empresas diferentes. Tal vez alguno de ustedes lo escuchó primera vez esto. Pero nosotros habíamos conocido esas empresas antes. Pero podría decir por qué y nosotros escogimos ganó Excel. La materia prima, lo mejor lo tiene ganó Excel. Y el mercado, el más grande que tenemos en marketing. El plan de marketing es lo que se hace ganar con ganó Excel. Y otro punto a favor. Solo el orden de ganó Excel. También ellos apoyaban a servir al público. Y ellos empezaron el camino queriendo ayudar a la gente. Por eso obviamente nosotros entramos en esta industria para poder ganar dinero. Pero nunca fue la meta el dinero. Fue la materia, no más. Si fuese la vez. ¿Nosotros estaremos aquí? Yo creo que nunca. No, nunca. Porque hasta ahora, desde este momento. Porque tenemos mucho dinero. Los nietos, los hijos de los nietos, todo eso. Podrían gastar ese dinero. Pero ustedes lo hicieron. Pero ustedes queremos ser exitosos en este trabajo. Por eso lo hacemos. Porque queremos ser mejor. Queremos que todos sean lo mejor del mundo. Por eso estoy muy feliz de estar con ustedes acá y para poder transmitir mis ideas. Bueno, cuando empezamos de, decidimos a trabajar en el año 2008 con ganó Excel. A mis hermanos amigas. Y preparamos un correo muy profesional. Y lo levantamos a la gerencia. Y empezamos. Bueno, esperamos. Y no hay ninguna respuesta de 2-3 horas. Pasó un día. Yine cevap gelmedi. No hay ninguna respuesta. Bir hafta geçti. Una semana y tampoco una respuesta. Yine cevap gelmedi. Nada, nada, respuesta. Esperamos. Bir ay geçti. Son mes. Yine cevap gelmedi. Una respuesta. Altı ay geçti. Y luego paso 6 meses. Bir niye cevap gelmedi. Al un día llegó, una respuesta. O günde nada cevap gelmiyor. Pues, saben porque llegó esta respuesta ese día? es porque 6 meses 180 días completamente cada momento que iba al trabajo a las 9 de la mañana porque mandamos mismo correo otra vez al Gano Excel 6 años luego de 6 meses ¿Bundar qué acaba? de preguntarles tal vez les dió la curiosidad de saber quiénes son esas personas que están mandando tanto correo y nos respondieron solo una frase nada más ¿Quiénes son ustedes? ¡Muy bien! ¡Görgüen de o kadar heyecanlandır! ¡Hemen de aslan, ayantar, aslan, ¡cevap geldi! Estaba súper entusiasmado, dije mira la respuesta, ¡fin! ¿Ne almışlar? ¿Cabulatiler mi? ¿Qué escribieron? ¿Aceptaron todo? ¿Siz quién escribiste? ¿Qué preguntaron? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Nos contactamos otra vez con Gano Excel ¿Quiénes son? Nos contamos quiénes somos ¿Aslámos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pero tampoco tenemos mucho que contar ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque simplemente tenía 22 años, un joven El esposo de 26 años ¿Quiénes son? ¡Quiénes son! pero mucha gente joven acá en Goyo y nosotros mismos ustedes lo van a hacer y luego después de este momento nos dijeron que deberíamos ir a Malasia y les gustaría vernos reunir con nosotros nos dijeron que está bien, por qué no vamos a ir pero simplemente tenemos 7000 dólares nada más y por persona el costo de pasaje de avión costaba 3500 dólares por persona por eso yo no pude viajar solo él se fue a Malasia se fue y habló con ellos reunió y luego le llevó un traductor con él y este traductor venía de un trabajo muy corporativo y estaba cansado no podía hablar mucho porque acabó de salir del trabajo y todo no cuando eran las 5 de la mañana en Turquía en este momento Nasa me llamó por Skype y la última frase que Nasa me pidió que traduzca no 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 Les quiero preguntar algo en este momento. Seguramente sus equipos, sus distribuidores se tienen o tal vez tienen. ¿Cuántos se han quejado que llegó el cargamento tarde no tarde? ¿Cuántos se han quejado? Un día llegué, dos días llegué, ¿por qué no llegué? ¿Por qué no llegué? ¿Por qué no llegué? Pasó dos días, yo pedí algo, nunca me ayudó algo. ¿Alguien se quedó? ¿Cuántos se han quejado? ¿Cuánto tiempo llegó nuestro cargamento de los productos? Dos años después. Esperamos, literalmente, dos años. Porque nosotros creímos en lo que no se podía ver. Porque nosotros creíamos en lo que Mr. Leo creía en nosotros. La primera oficina de nosotros tenía 100 metros cuadrados. Teníamos solamente una entrada. A todos les decíamos, mira, somos una empresa ganaderna, café y todo eso. A todos les decíamos, mira, somos una empresa ganaderna, café y todo eso. Insanlar heyecanlanmıştı. Sí, todos, claro que no tomamos, sí todos. Parayon istersen de kaydolgular. Dijeron, sí, bueno, parece muy bien, vamos a ganar dinero, vamos a ganar formulario. Biz de onlara bir paket gönderdik. Y les mandamos un pakete. Aynı, sizin parayı ödedim. Hani, un pakete aldığınız gibi. Lo mismo que ustedes lo pagaron y recibieron el pakete. Biliyor musunuz, o paketlerin içinden de çıktı? Y saben que, qué es lo que contenía en sus paketes? Diş macunu ve sabun. Bueno, por favor y servió de dientes. Y todos los días decíamos ganaderna, buen café, mira, es muy saludable. Para ustedes les va a encantar. Pero les mandamos totalmente otra cosa. Porque señor Leo, nos mandó esto. Crema dental. Crema dental. Pero les puede decir esto obviamente. Obviamente. Solamente con crema dental y agua. Bir yıl içerisinde. Dentro de un año. Binlerce diamond çıkart. Ya tuvimos miles de diamond en este año. Por eso creen primero en sí mismo. Deben creer que se lo pueden lograr. En este momento, en esta época en que empezamos, era mucho más difícil. Porque en Turquía no hay una cultura de consumo de café. Nosotros tenemos un gran consumo de té. Tal vez hasta algunos llegan pein té. Pasos de té. Casi nunca toman café. Tomamos un café turco, pero súper pesado, súper fuerte. Estrolo uno tal vez. Y mucha gente nos dijo esto. Pero aquí nadie toma café. Todos tomamos té. Todo el día. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar los hábitos de consumo? Y este producto entonces es imposible en Turquía porque nadie consume café acá casi. Pero ¿sabes que en este momento en cada casa en Turquía hay un granodero? ¿Qué tal? Y al mismo tiempo en Turquía, en este momento. Forever Living, M&A, Tupperware, Amon, Gibi, ¡Coc fazla! ¡Bajar la firma Vargas! También habían otros sectores como Forever Living, M&A, otros que tenían mucha visita en el mercado. Y tal vez en Turquía cuando lleguemos, y cuando nosotros entramos en el mercado turco, ¡O firmadar el momentum capturado! Ellos tenían un momento, tenían el pique, el más alto momento de sus historias en el país. ¡Y de şunu da suerte! También nos dijeron esto. Bu kadar basar en Amerikan firmas no Arte. Hay tantas empresas americanas que tienen mucho suceso. ¿Nasıl olur da uzakta o bir firma y Turquía'ya solmaya karar? ¿Y cómo ustedes pueden traer una empresa de Asia a Turquía? Pero les dije la razón, ¿no? Porque nosotros creyemos en ellos. Sabíamos que lo podíamos hacer. ¡Eeeeh! 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 La empresa de imprenta de libros. Podría... Estaba imprentando revistas sobre network marketing. Pero el dinero no nos alcanzaba. Bir gece de karar verdik. En una sola noche nosotros decidimos. Ve bir gece de ikimiz de istifa. Y los dos al mismo tiempo renunciamos al trabajo. O günden sonra işimiz inanılmaz büyük bir hızla yemeye devam. Después de esto, el trabajo con ganancias se creyó inmensamente. Pero primero y en el, birlikte, y çok sağlıklarla karşılaştık. También. Al mismo tiempo tuvimos muchos problemas con esto. Biz çok çalışıyorduk. Trabajábamos mucho, muy duro. Çok duyrun satıyorduk. Vendíamos muchos productos. Bir yandan stocklar bitti. Cercics. Cafice yenedik. De una, se acabo el stock. Bir yandan se miniyorduk. Pues estamos felices. Por un lado. Bu iyemrichten. Bu iyice ayer. Porque ellos oyen, rendimos todo. Bu yandan da üzüluyorduk. Pero estamos tristes al mismo tiempo. Çünkü elimizi insanlara vere graduatingARD. Porque no tenemos nada de, de dar, las personas. Pero elacje de Isama, バ Aboriginal, Steven energía. Pero siempre, Siempre nosotros sabíamos cómo transformar las crisis y de esa crisis nosotros salimos multiplicando nuestro trabajo. Como ustedes saben, el mes pasado estábamos en Bali todos. Y tuvimos una educación, bueno, del señor, de los equipos de los millonarios del mundo, señor Petmeside. Petmeside, señor Petmeside nos dijo, piensa como una mujer, actúa como un hombre. Tim, I'm a woman, and I'm a woman. O gün, bir kere daha anladınca, en ese día miyo cuenta que, işimizin ve başarımızın net bir şekilde sırrı bu. Nuestro secreto de, el secreto de nuestro éxito es esta, esta frase. Porque estamos juntos, dos personas en estado, y pensábamos como una mujer, actuábamos como un hombre. ¿Verdad? 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 Bueno, por naturaleza las mujeres son más sensibles, más detallistas. ¿Verdad? ¿Verdad? Y son más tranquilas en el momento de pensar. ¿Verdad? 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 Y actuar estratégicamente también. Bu uygulama şey. Y esta manera de pensar y hacer las cosas, bizim işimize çok önem. Es muy importante en nuestro trabajo. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero los hombres, agresifler de, podrían ser más agresivos, ya sanar y sabiatmazlar, tal vez no calculan muy bien las cosas, bazen konuşmadan bakışarak, de kavgaya tinderiyoruz. Tal vez ni se hagan solamente con las miradas, ni que se la mirear. ¿Verdad? ¿Verdad? En esta industria de network marketing, her bir yeni bir sorunla karşılaşıyoruz. Encontramos cada día un nuevo problema. Ve bu sorunlar karşısında. Y mirando sus problemas. Her zaman bir kadın gibi düşünün. Siempre nosotros intentamos pensar, pensar como una mujer y actuamos como una mujer. ve bu işe ayrı olarak yapmak çok önemli. Çünkü network marketing işinde. Porque en esta industria… Aslında da söylediği gibi… Como Nazan dijo… Yavaş işe yaramıyor. El espacio no nos funciona. Hızla erkeletmeniz lazım. Rápido. Hay que ser rápido. Hay que caminar juntos. Trabajar juntos es lo más importante. Bu işe ayrı olarak yapmak çok önemli. ¿Cómo una sola familia? Es el secreto de llegar a este nivel dentro de 10 años. Tenemos que motivarnos cada día. Sí, lo podemos. Creemos en esto y nadie nos puede detenar. Nosotros lo hicimos, aquí está el ejemplo. Ustedes también lo harán. Sí, lo podemos. ¿Podemos ver las manos de las mujeres por favor? More than 70 personas. ¿Has más de 70% para eso? ¿Podrían levantarse las mujeres por favor? ¿Podrían levantarse las mujeres por favor? ¿Podrían levantarse las mujeres por favor? ¿Verdad? Hoy me dijeron que así como yo andaron con sus mujeres. ¿Has más de 50 mayoral tanes? ¿Verdad? ¿Podrían levantarse las mujeres? ¿Podrían levantarse las mujeres por favor? ¿Puedan levantarse las mujeres por favor? ¿Puedan levantarse las mujeres por favor? Mucho de Royal Diamond 2019 es el año de ustedes Nosotros empezamos un nuevo movimiento en Turquía ahora Me gustaría decirles por qué lo hicimos En Estados Unidos Según una investigación en Estados Unidos Todos los compras que se hacen en el mundo Y toda la categoría de productos El 90% de las decisiones lo toma una mujer Piensan esto ¿Van a comprar una casa? En ese lugar de esta casa Como un hombre, ¿no? Y la mujer dijo que no, es que no me gusta ¿Crees que puedes comprar? No ¿Van a pintar la casa, por ejemplo, es necesario? ¿Van a pintar la casa? ¿Tú quieres fucsia, pero tu esposo quiere ver? ¿De qué color va a ser la casa? ¿Qué creen? ¿Van a comprar una nevera, por ejemplo? las decisiones de la mujer toda la compra de la casa es de la mujer hasta los productos personales del hombre lo decide la mujer el mundo está cambiando en el mundo ahora las empresas con éxito cuando introducen un nuevo producto al mercado reúnen todas las mujeres y dicen qué es lo que piensan ustedes cuál es la idea de ustedes y muchos saben que muchas empresas exitosas tienen gerentes o administradores mujeres y y y y No se hace que no se atrima la fuerza. Las veces multiplicar diez veces más. Ustedes lo han hecho. ¿Por qué tienen esa fuerza? Solo se enteran de esto. Y muestran las fuerzas que tienen. Nadie les tapa esta fuerza, muestran, déjanos brillar. Y muchas felicitaciones desde este momento porque lo van a hacer, yo lo sé. Te van a lograr. Nosotros empezamos a hacer esto con dos personas, simplemente. En el primer día solamente 2 personas. En este momento como mencionamos ya tenemos más de 500.000 personas en Turquía. En algunas conferencias o algunos seminarios en algún momento. Cuando yo estaba sentada en la primera línea, cuando yo daba la vuelta atrás, sentía como que si fuera mi corazón iba a salir de su lugar. Esto me llevó mucha ansiedad, me sentía muy bien. Y como en este momento estamos ahora. Hay miles de personas en estos áreas, en estos salones. Y solo para poder ver a alguien que coge la mano que nos lleva al destino. Solamente quieren saber lo que vamos a decir, las palabras que vamos a decir en nuestro tablo. Eso es muy importante. Algunas veces por eso nuestros equipos en Turquía nos preguntan. ¿Por qué sigan haciendo esto entonces? ¿Por qué? Pues ya ganaron, pues poder gastar. Es que no lo estamos haciendo por trabajo, por dinero. Empezamos a hacerlo por nuestro grupo de cuentas al principio. Pero ahora queremos tocar las vidas de ustedes. El último, en este mercado de virtual marketing en Turquía, desde el año unido, es el post momento. Tenemos siete mil personas. Eso fue el último de nuestra ceremonia de trofeo. En este momento queremos invitar a la sala a escena por favor. Aunque lo hicimos juntos, tenemos que hacerlo juntos. ¡Gracias! 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 ¿Sonuçlar misas que ahora me han hecho más? Si ustedes están listos para ver los resultados ¡Sí! ¿Cuántas de ustedes están listos? ¡Sí! ¿Cuántas de ustedes están listos? ¡Sí! No voy a pasar porque no se escucha mucho. No voy a pasar porque no se escucha mucho. No, no vamos a ver el medio para discutir. ¿Quién me gustaría ver el medio? ¿Estás listos? Nosotros estamos listos. ¡Suscríbete a todos por favor! ¿Estás listos? ¡Sí! ¿Estás listos? ¡Sí! ¿Estás listos? ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.